¿Cómo están gente de YouTube? Tenemos que escribir un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar otra vez a Mungus Me pongo un nombre Ya va a salir un nuevo mapa Y hay otro que se llama como Mercurio ¿Qué se llama Mercurio? La como para el paliza polo pero lojo Ya que lo que sale no me apaga Mi color es el centro del ojo Voy a ponerme el niñero Voy a ponerme el de sol Bueno, pero un paliza de sol Es que dejan mis padres que no me molesten Ya que a veces yo me he tocado el río Porque yo subo y apenas abran Y ellos ya me entienden El abano, el abano El huevito, el huevito, listo Junior G.W. Bueno, un poco Among Us Llegamos Quiero ponerme el de lojo Y otro sombrero Bien guapito un este Hola, sí Esto no me gusta Esta actualización no me gusta Y no quise escribir Porque Yo quiero escribir Yo quiero escribir Yo quiero escribir en la espalda que dicen esta eso ahí esta no, el tripulante es una basura no, brah bráh bráh krak naka el viol escaneo pasa la tarjeta esto es mucha tarea nooooo, que injusto es mucha tarea y no me lo pasó a la segunda pasa la tercera pero como me lo pasa la quinta pero como me lo pasa mira como me lo pasa mira como me lo pasa mira como me lo pasa una pase es amor es amor Es un ooz Es un ooz Es un ooz Un ooz Un ooz Un ooz Un ooz Un ooz No! ¿Por qué tú usas mi? No unos 10 balos Van a perder Por feos Dombies van a perder Perrieron Por tontos El amonos El amonos La obvio que el amonos Kill leeport Háganme mi peluche Mi peluche De aquí, de aquí De aquí Pero sí, soy libre Ah, mire Mi hermano, mi hermano Ah, no sé lo Eso es lo que yo te digo a esto Oye, no se escopió Ando el tapete Oye Ese es un insulto para mí Atrás ¡Ding! ¡Ya llame, ya llame! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No sé si es el mercury Hoy el malinillo de la partida Ya somos 100.000 Bueno, este video es muy corto Porque No tengo más idea Iban Estaba pensando Hacer un video de Doble pelor Y se me llaman Mejor Bueno, si me da más para decir adiós